La directora general de deportes de la Comunidad de Madrid, Carlota Castrijana, acompañada del presidente de la Federación Madrileña de Ciclismo, Javier Fernández Alba, presentó hoy la prueba final del primer Campeonato Nacional de Resistencia en Bicicleta de Montaña. Un evento que se vivirá el 30 de junio y el 1 de julio con una prueba llamada 24-12 en la que hay más de mil deportistas inscritos. Castrijana ha destacado la relevancia de este evento que canaliza el cada vez mayor interés que despierta este deporte. Pues un gran evento en esta zona de la Comunidad de Madrid, en Barzarzal, esta primera Open Nacional de Montaña de Resistencia y además la prueba de Campeonato Comunidad de Madrid. Una prueba para el popular de la bicicleta, de la bicicleta de montaña que cada vez tiene más seguidores. Una prueba con alto nivel deportivo de deportistas de élite, con jugar a las dos cosas. Una prueba que además ofrece unos parajes increíbles de la Comunidad de Madrid para disfrutar de la bicicleta durante una prueba realmente exigente, realmente dura y por ello cada vez más atractiva para mucha gente. Hay más de mil participantes que vendrán a compañeros de sus familias, luego pues es una fiesta, es una gran competición y una prueba que además no se queda en un solo día porque para estar aquí en muy buenas condiciones ha habido que trabajar y entrenar durante todo el año. Cada prueba tiene diversas categorías. Así, el sábado 30 de junio se celebrará una carrera de resistencia de más de 12 horas, que comenzará a mediodía y concluirá a medianoche. El que más kilómetros consiga recorrer en este tiempo será el vencedor. Además, ese mismo sábado y a la misma hora arrancará la carrera de resistencia de 24 horas, que concluirá a las 12 de la mañana del domingo. Esta carrera es la final del Open Nacional de Resistencia y de aquí saldrán los ganadores en categoría individual. Y también es el Campeonato de Madrid de Resistencia, una prueba que congrega a miles de personas en Moral Zarzal. Yo creo que este evento es de vital importancia para el mountain bike madrileño. Además, es la única prueba de resistencia, de resistencia como tal, ¿no? 24 horas. Además, es un modelo que empezamos en Madrid hace seis años y ahora se está exportando al resto de España. Este año se ha creado ya el Open Nacional de Resistencia, pero bueno, podemos decir que hemos sido pioneros gracias a José Chu, el organizador de las 24-12, y bueno, yo creo en parte gracias a la federación que ha apoyado este evento desde el primer momento. A nivel deportivo, pues tenemos todos los niveles, desde el deportista popular que ve esto un gran reto, el afrontar 24 horas encima de la bicicleta, o bueno, si lo compartes con una pareja o con otros cuatro más, otros tres más, pues siempre es mucho más llevadero. Pero que duda cabe que estar 24 horas encima de la bicicleta, competir por la noche, disfrutar por la noche, pues para el popular es un gran reto, y luego para el que viene a competir es un gran esfuerzo, estar al final 24 horas compitiendo seguido, pues eso son retos que en el mundo del ciclismo yo creo que cada vez se ven más, la participación pues cada día es más numerosa. No es la primera vez que Moral Zarzal acoge una prueba de este tipo, y esa experiencia, afirma el concejal, ha ayudado mucho en la organización del evento. Bueno, la organización este año ha sido más fácil, puesto que, bueno, ya teníamos la experiencia del año pasado, pero bueno, fácil pero complicado tanto en cuanto al tiempo que tenemos que llevar de antemano, viendo el número de inscritos y demás, y preparar todas las instalaciones, aunque lo tenemos fáciles, puesto que son buenas instalaciones, pero hay que adecuarlas a lo que es esta prueba.